¡Hey! ¿Qué tal a todos? La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la destinación de más de 100 mil millones de pesos en el Plan de Cambio y Rescate Social para la edificación de un nuevo edificio de laboratorios e investigación para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta inversión no solo apuesta al fortalecimiento de la Universidad de los Bogotanos, sino también a la apertura de nuevas oportunidades de educación pública superior de calidad para jóvenes de la ciudad. Por lo cual, este será un proyecto universitario, un proyecto de educación, un proyecto de ciudad y un proyecto de vida. Para acelerar más opciones como esta, la alcaldesa decidió buscar la financiación completa desde una sola fuente, la cual empezará en enero del año entrante. En ese sentido, la financiación de este megaproyecto de infraestructura, cuya entrega está proyectada para el año 2026, se adelanta con recursos del Sistema General de Regalías, como quedó estipulado en el Decreto 187 del 27 de mayo del presente año. De igual manera, también habrá aportes de la Universidad Distrital. En total, la institución recibirá un monto mayor a los 112 mil millones de pesos para la ejecución de esta mega obra. Con esta asignación histórica de recursos, se construirá un área de 12.856 metros cuadrados, un nuevo edificio en el cual se tendrán 1.800 nuevos cupos, ampliando la cobertura y beneficiando a más de 8.500 estudiantes de pregrado, especialización, maestería y doctorado. Además, se disminuirá el hacinamiento, gracias al incremento del área por estudiante a 3,6 metros cuadrados, la que actualmente es de 2,6 metros cuadrados. Para el rector de la Universidad Distrital, Ricardo García Duarte, este edificio va a integrar formación e investigación, porque albergará laboratorios de ingeniería, salas de software y todo el equipamiento de plataformas digitales, de manera que allí ha integrado todo un proyecto de universidad y de ciudad. El proyecto contempla la edificación de un edificio de 15 pisos, con un semisótano y dos sótanos, en los que se crearán 23 laboratorios especializados, dos laboratorios de doctorado, 11 salas de software especializado, tres salas de doctorado, ocho salas de tutoría y un observatorio astronómico. La nueva edificación también contará con 13 zonas de bienestar y estudio, un espacio de descanso y permanencia y una terraza transitable. Además, se crearán 119 bici parqueaderos, 16 cupos para motocicletas y 47 para automóviles. La mega obra tendrá un diseño funcional, dado que aprovechará la iluminación natural y aportará el equilibrio bioclimático con redes técnicas de las más altas especificaciones y bajos consumos. Con esta modernización, se avanzará en el fortalecimiento de la universidad distrital para que se consolide como un centro educativo de excelencia e innovación, donde se impulsará la formación práctica y experimental, así como el desarrollo de la investigación, todo ello sumado a espacios que permiten la convivencia y la creación de un pensamiento crítico. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de más proyectos como el mostrado en este video. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!